De la noche a la mañana Tú nos podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos ¡Gracias! 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 De la noche a la mañana Tú no podrás olvidarme Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme ¡Gracias! ¡Gracias!